Un pequeño de 5 años fue brutalmente golpeado por sus compañeros en la escuela, lo anterior provocó que el menor entrara a terapia intensiva. El violento hecho ocurrió la semana pasada en el Jardín de Niños José Juan Ortega, en la comunidad de Xuchitlán, en el municipio de Comala, en Colima. El niño salió de la escuela sin que las maestras o él dieran aviso de lo sucedido. La abuela del pequeño lo llevó a casa, pero tiempo después tuvo dificultades para respirar y el pecho se le comenzó a inflamar, por lo que el padre lo llevó al hospital. Fue hasta ese momento que el pequeño dijo que sus compañeros lo habían golpeado, me tumbaron y se me echaron encima. En una entrevista para Televisa, el padre reveló que el pequeño recuerda bien lo sucedido y que hasta ahora no le ha dado detalles de la brutal golpiza que recibió. Mi hijo no se acuerda, ya no me pudo decir nada y hasta ahorita no me ha dicho. El pequeño permanece en el Hospital Regional Universitario de Colima, donde el diagnóstico fue, fracturas de costilla, daños en la tráquea y un pulmón perforado. El padre del niño asegura que sufrió las lesiones en la escuela, por lo que pide que se haga justicia. La Fiscalía General del Estado de Colima ya realiza las investigaciones correspondientes pero aún hay grandes interrogantes. Jaime Flores Merlo, secretario de Educación de Colima, insinuó que algo no cuadra, pues cuestionó la versión de que el niño, con esas fracturas, haya podido salir por su propio pie de la escuela. Fuentes, Notimex, La Verdad y Mimorelia Fotos, Hoy Tamaulipas y Noticieros Televisa Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments